Hoy es un día muy especial para mí, para los mayores del mundo, que quiero empezar una de las gracias a Dios por permitirnos tratar un día de la noche, por habernos permitido compartir cinco maravillosos años. Porque si bien, desde este primer día de décadas, hemos cambiado mucho. El aseo de compañerismo que nos une, sigue siendo el mismo. Gracias por toda nuestra alegría compartida, y por qué no, por los momentos de tristeza. Aquellos que nos desean más poderos día a día, gracias por la sabiduría y la broma. Gracias por todos los momentos juntos. Chicas, les deseo éxitos y una vida cargada de bendiciones al lado de sus familiares. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y de sus vidas. Gracias. Chicas, de éxitos, mucho cariño, por más tecnologías que hayan, siempre que se mueve la verdad, espiritualidad, el amor, el cariño, sobre todo en los familiares. Muchas gracias y muchas gracias. A Soto, otra de mis mejores amigas. Ella es la más altosa de Dios, ¿no? También es muy firme su esposa, también es una buena chica, le gusta ayudar cuando necesitamos. Su enamorada se llama Luchito, me ha conocido como cañón. ¡Añón, ya, 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 ya! Y se iba cuando también cañón. La va a poder ser como carimática, ¿no? Ella es una chica alegre, también positiva con chicas, porque siempre le gusta estar con nosotros, a no sé, a su móvil. Pero si ella es chica, Batila, cómo no recordar las lecturas de Batila, cuando a veces nos peleábamos, las promocas que hacían. También por el parlante, como decía, Batila, con el parlante, con el parlante, con el parlante, con el tomate. Y lo siempre podía hacer cosas más, este, más fero, ¿no? No le gustaban ni la chicha, nada de eso. Existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre hay un conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado, hay rasgos de maldad en el virtuoso. La estupidez, del vicio y hasta el crimen, podrían en el supuesto señalado. Las llaves de respeto, no se ven, si las fui un diamante bien cortado. Ya nadie ha debido lo que aquí digo, porque sin ir a la verdad estoy. Me dieron el tránsito y el veneno, veneno y bien el recompensador. Y vejo con las palabras toscas de estas líneas, oscuras sin nombre, doblando mis rodillas. Pido perdón a Dios y no a los hombres. Gracias. Chicas, espero que esta poesía haya sido de mucha reflexión para todas ustedes. Porque de hoy en adelante, la decisión que comemos va a depender de cada una de nosotras. Y quizás, el futuro de nuestra familia, el futuro de cada una de nosotras. Porque de hoy en adelante, no está casi nadie a nuestro lado. Hay que conocer a los verdaderos amigos, como lo mencioné en la poesía. Los verdaderos amigos, como bien lo dijo el profesor Cueva, en una de las clases, se conocen en la cárcel. Cuando uno se encuentra en el hospital, ahí se conocen los verdaderos amigos. Así que chicas, les digo, que luchen por sus sueños, que sigan adelante. Y que jamás desmayen. Porque pese a todos, hay alguien que nos ama, que nos quiere mucho. Y este es el amigo que nunca falla, el de sus chicas. Eso es todo. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Su padre se debe ser orgulloso de tener una excelente hija como López. Felicitaciones López. Felicitaciones a su padre. Felicitaciones. La luz, la luz La luz La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia El tiempo Brita Cuando puedes Esconder Cuando puedes Cantar Además te απacé Si no No facts Con Tu 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 Fun Tu 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 Fu Tu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.